Música Tanto a Gaby como a Carlos Y luego Morata baja Baja, baja Música Gol, gol, gol Gol, 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 gol Vamos, el primero Gol Que contras Morata, Morata, Morata Morata, Morata, Morata Morata, Morata, Morata Gol, gol, gol ¡Vamos! ¡Paro arriba! ¡Lo ha tenido Soler! ¡Lo ha tenido Soler! ¡En dos ocasiones! ¡En dos ocasiones! Silva, buena apertura. Vamos a ver la acción de Leao. Leao, Leao, Leao. Se ha marchado fuera. Se ha marchado fuera esa oportunidad de Portugal en la acción de Unai Simón. ¡Uy! Ocho a la oportunidad. Ha marcado Portugal. Ha marcado Portugal el gol del empate. Ha marcado Portugal el gol del empate en esa acción justo después del cambio de la entrada de Mateus Núñez. Minuto 81 de juego y los portugueses acaban de igualar el partido. El silencio. La oportunidad ahora del conjunto checo. ¿Qué error ha habido ahí? ¿Puede marcar Chequia? Golón. Ha marcado la república. Fuera de juego. No vale, no vale. Y gol. Gol de la República Checa. Ha marcado la República Checa en los primeros minutos de partido. Hoy tenemos la jugada otra vez. Rodri que no acertó al disparo. Vamos a ver Gaby. Gaby en el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué fantasía! Este remate de Gaby para marcar el gol del empate. Ha marcado Gaby con la pierna izquierda dentro del área. Sorprendiendo a Baglic en una buena... Atención a Kusta. Kusta que levanta la pelota y el gol. Ha marcado Kusta para la República Checa el segundo gol del partido. Un balón al que no llegó el central. Y dejó completamente solo a Kusta en un error clamoroso de la defensa española. Con qué facilidad. Y es que jugada tan sencilla. Los checos vuelven a sorprender a España. Minuto 66. Este para Marco Asensio. El centro de Marco Asensio. Es bueno el remate. Al palo. Ha votado. Ha votado. Vamos a ver dónde ha votado. El árbitro va a dar gol. ¡Gol! España empata en el 89. Aunque recupera a España en una zona peligrosa puede marcar... ¡Gol! ¡Gol! ¡España! Minuto 12 de partido. Minuto 12 España en ese primer ataque por el lado derecho. El balón es que está recuperando ahí. Ojo al disparo de Cherny. ¡Uy! ¡Qué paradón de Unésimón! ¡Qué paradón de Unésimón! Insiste Kaufal. El centro. Ha sacado la pelota Rodri. Atrás Koch. Lo demasiado bien. Aunque sigue Asensio con el balón. Un buen pase. El remate. ¡Sole! ¡Gol! ¡Gol! ¡Carlos Solé! Acaba de marcar el primer gol de España. Mira que las cosas estaban difíciles. Estaban complicadas. Bastó un gran pase. Ferran que controla el disparo de Ferran. ¡Gol! Sarabia ha marcado el segundo tanto de España. El balón dio en el defensor. Vamos a ver la posición de Sarabia en el remate. Bueno, pues ahí va el córner. Muy, muy abierto. El remate. ¡Gol! El remate de Suiza y gol. Ha marcado Akanji el primer tanto del partido para los suizos. Ha marcado Manuel Akanji el primer gol de Suiza en ese lanzamiento de córner. Muy, muy alto. Suiza se adelanta en el marcador. España 0. Suiza 1. Minuto 21 de juego de la primera parte. Juega Ari García. Asensio de nuevo en esa posición. Ahora intenta irse Marco Asensio. Avanza Marco Asensio porque ahora sí que tiene disparo. El envío a la izquierda. Jordi Alba. Va a llegar Jordi Alba. El envío a la izquierda. Ha marcado España. Este saque de esquina. Otra vez el remate de Akanji. Gol. Otra vez a Kanji Vuelve a adelantar a Suiza en el marcador Otra vez a Kanji En un saque de esquina Ahora en el primer palo Y con el pie O ha sido un bolo Ha marcado un bolo el 1-2 Y sí, sin duda la banda La banda más peligrosa de Portugal Ojo, cuidado, cuidado Vamos a ver Vamos a ver que le están pidiendo penalti Pero Controla a Jota para buscar el disparo El tiro de Jota Unai Unai Simón acaba de salvar Que a España del primer gol del partido Ha llegado Unai En esa acción Esplendido Que la oportunidad es para los portugueses Carvajal por detrás Cristiano Ronaldo ha salvado Unai Ha salvado Unai Después del error de Carvajal Que le dio la pelota a Portugal Es peligroso No ha llegado nadie Ha tocado William Carvallo Y el balón lo ha sacado España Ha sacado España ese balón En la misma línea de gol Cuando se iba adentro Y tenemos a Rubén Díaz La oportunidad Intenta la ruptura El centro de Carvajal Nico William ¡Gol! ¡Gol! ¡Morata! Ha marcado Álvaro Morata El centro de Carvajal El remate Grupo vamos a ver Cristiano Cristiano dentro del área El tiro de Cristiano Unai Ha parado Unai Se le ha quedado la pelota Ahí entre las piernas La sacó con la rodilla derecha Tercera parada Unai ¡Gol! Golpea de Inmobile Lanzamiento Gol de Italia Gol de Inmobile Once de la primera parte La reacción al tanto de Jeremy Pino Es el empate de Giro Inmobile Volvemos a donde habíamos empezado Tardas en el marcador España 1 Italia 1 Ha marcado de penalti Giro Inmobile Bueno pues uno de... La bola es para Italia Spinazzola Giorginho Pase profundidad Para Fratesi Fue es el bueno Mano Mano Fratesi Gol Gol de Italia El segundo El 1-2 Fuera de juego No vale No vale No vale Había fuera de juego Del momento del pase Hacia Fratesi Está Donnarumma En falso balón Que queda rechazado Rodri fuera La medio chilena de Rodri Se lleva las manos a la cabeza A Dani Carvajal Ayerino Espera Desarrollado Unais y Bo Que para donde Unais y Bo Al disparo de Fratesi Que después La ha enviado directamente Fuera del centro Rodri El autor de la Champions Gol 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 El campo suman más de 3.50. A ver, Gabi en la presión, en el disparo, ¡fuera! Lástima Gabi desde la frontal. Balón colgado, cuidado, Unai Simón en dos tiempos. Llegó desde atrás Iván Perisic. Cae, Espezkovic no pasa nada, viene Rodri para el disparo, ¡fuera! El golpeo de Rodri directamente fuera, y es ahora en el... En pase ahí, buscando a Merino, el balón hacia la frontal, ¡ansu! ¡Ay, lástima, la ha sacado el defensor! Y eso se va a córner, la ha sacado creo que era Iván Perisic. El disparo de Ansu que se iba al fondo de la portería, estaba batido el Ivákovich. Diciéndonos que están convencidos de que se podía ganar, de que las situaciones adversas se saben sobreponer, y ahí va. ¡Pablasis! ¡Gol! Golpea al 20 de España, golpea a Joselu, ¡gol! ¡Gol de Joselu! ¡Arriba imposible para el Ivákovich! Viene Brozovic, ¡gol! Ha engañado con Rodri, poca carrera, ¡gol! ¡Gol! ¡Bien lanzado por Rodri! Muy parecido al de Brozovic, Luka Modric, que mira, que golpea a Unai, ¡gol! Vaya golazo. Miquel Merino que le golpeó, ¡gol! ¡Qué tranquilidad de Miquel Merino, sí señor, con sangre fría! Al hacer la carrera y buscar el golpeo, allá va Magie... ¡Vamos! ¡Sí! Ha parado Unai Simón, que aprieta dos puños, y España, Marcos... Se saca al aire, Asensio, ¡gol! 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 ¡Vamos, Marcos Asensio, gol para España! Iván Perisic en la carrera, el golpeo, ¡golazo! ¿Este tipo no era zurdo? ¡Qué tranquilidad! La Liga de Naciones, para por al larguero! La FAM lo envía al larguero, no me lo puedo creer... ¿No puede parar otro? Evidentemente que sí. Viene Petkovic, ¡unay! ¡Unay, unay, 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 unay! El prestigio, viene Carvajal para el golpeo... ¡Gol! 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 ¡Gol de España campeón de la Liga de Naciones! ¡La sangre fría de Carvajal! ¡Que parecía un especialista de 100 penaltis lanzados y 100 marcados! ¡El golazo de Dani Carvajal! ¡El título para España! A la de dos y a la de tres, ¡arriba! España, campeona de la tercera edición de la Liga de las Naciones. Lo celebra el público, lo celebran los jugadores, levanta ahora Navas el trofeo. Por ahí también contentísimo Sergio. ¡Adiós! ¡No Slá